ahora sí ya no sé qué vamos a hacer pero tenemos los diamantes pero así si tengo los diamantes 27 diamantes pero no vamos a dejarlo como lo teníamos antes con los 14 vamos a validar los carlos los 14 porque los 13 son los que yo saqué por los logros así que esto estos diamantes no cuentan lo que sí cuentas a los 14 que yo sí saqué por muchas mejor la cámara y ahora sí bueno no sé bien los diamantes pero de algo y ahora sí que se me borra la cámara ahora sí no te muevas camp pero cámara no te muevas estoy diciendo que no te muevas no te muevas ya bueno el caso que bueno ya llegué a salvo y con lo que esto en caso para abrir la puerta pero no te muevas cámara y se mueve bueno creo que no se puede porque esto se mueve todo el rato no ya viaje de muerte no importa ya eso es todo adiós